¡Había! Para acabar con los celos, los desergaños y las mentiras Me enseña a amar la vida, que viene de sonrisa La soledad con celos, la cruz que no es medida Un amor sin costa pisa, sin pausa pero sin prisa Que desluga mi alma, la calma que antes tenía Un amor, sin problemas y sin dolor He vivido mi corazón, que debe beber la vida Hay, hay, hay un amor, para olvidar todo lo anterior Y regrese por la ilusión, de enamorarte más Cada día Alberto, me existe Y en la película ¡Sí! ¡Sí! Te vas sin decirme nada Sigo viendo su mirada por todas partes Y tú de corazón, tanto amor, no resistirás Y lástima ¡Ay, lástima! Y yo que creí en ti Sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Y tú de corazón, tanto amor, no resistirás Hombre solo quiere decir peligro Entregue esa visa, maldita Yo sé que aquí el tiempo es corto Porque si esta fiesta fuera en Villa Altagracia Es hasta que yo diga Vamos a tratar de complacer las peticiones Por ejemplo, la de Alberto Adame dice Tú quieres el olvido y yo sigo afebrándome Al sueño y la utopía de seguir amándote No encuentro ya satisfacción Más que humillándome Más que humillándome Dice tú vacilándome Y yo esperándome Y dice ¡De película! ¡Oh! Más que humillándome Más que humillándome Y tú me amás Mira Una perrita Mira ¡Lucía! Dedicado para Markel y su esposa El hijo de Ada, mi sobrino ¡Apoyador! Tú, no serás como las que conocí ayer Tú, eres distinta, no lo puedes ni creer Tú, has terminado con mi bucea de amada Duda que mis sueños convertiste en realidad No tengas miedo Si fui Morgan, si fui Don Juan, si fui de ayer Estoy en el mundo Que no mi vida tiene a todo loco y perdón Se ha aprendido a amar ¡Vamos! ¡Coro! ¡Coro! Tú, tú, tú ¡Dame, Chulamá! Dame, Coro, que te quiero escuchar ¡Dame, Coro, que te quiero escuchar! ¡Dame, Chulamá! Eres todo para mí ¡Dame, Chulamá! Solo tú me haces feliz ¡Dame, Chulamá! Eres todo en mi vivir ¡Dame, Chulamá! Solo tú me haces feliz ¡Dame, Chulamá! Tú, tanto, tanto, cariño ¡Dame, Chulamá! Yo que tanto te quiero ¡Dame, Chulamá! Y tú casi me olvidas ¡Dame, Chulamá! Yo que te viví a querer ¡Dame, Chulamá! Eres todo en mi vivir ¡Dame, Chulamá! Solo tú me haces feliz ¡Dame, Chulamá! ¡Dame, Chulamá! ¡Venga, Marcelo! Báilalo, báilalo, báilalo Se te cayó la báil Dame coro, dame coro Tú eres una más Dame coro que te quiero escuchar Tú eres una más Dicen tú eres una más Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me hacerte elige Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Y te lo voy a decir Tú eres una más Vete y díselo a Cris Tú eres una más Ella no lo va a sentir Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me hacerte elige Tú eres una más Yo te quiero en mi vivir Tú eres una más Solo tú me hacerte elige Tú eres una más Taino de la generación Sube la trombota ¡Allate ahí! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó!